¿Sabes si canalizó el documento el amigo a la chica? ¿El amigo canalizó el documento para la niña? Vladimiro Montesinos, nuevos audios revelan que exasesor buscó enviar propuestas a Keiko Fujimori para usar en debate con Pedro Castillo. Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, que cumple prisión en la base naval del Callao, trató de hacer llegar un grupo de propuestas para que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilicen un debate que iba a sostener contra su contendor de la segunda vuelta, Pedro Castillo. Así, se puede apreciar en dos nuevas conversaciones telefónicas grabadas y difundidas por IDL Reporteros en las que Montesinos habla con el militar en retiro Pedro Rejas Tatai, quien también grabó otros diálogos en los que se habla de supuestos pagos para influir en el Jurado Nacional de Elecciones a favor de Fuerza Popular. El primer audio difundido hoy tiene como fecha el 13 de mayo de este año y fue grabado a las 10 y 39 p.m., dato que revela que el reo podía hacer llamadas telefónicas hasta altas horas de la noche. ¿Sabes si el canalizó el documento del amigo a la chica? Aló, no le escucho. ¿El amigo canalizó el documento para la niña? Sí. Pregunta a Vladimiro Montesinos, refiriéndose como amigo a Alberto Fujimori y como chica y niña a Keiko Fujimori. El documento tal y como detalla el ex asesor presidencial en la misma conversación, son unas seis propuestas para que la candidata presidencial de Fuerza Popular anuncie en un debate contra Pedro Castillo. Porque con eso le va a dar un decir, está la cosa, pero ok, está con proyectos de ley y todo bien fundamentado. O sea, son temas que la otra persona no conoce, no domina y va a quedar sorprendido. Sientes. Ya. Y sobre todo, digamos, el punto de esta imagen va a ser fundamental. ¿De parte de qué? Va a ser fundamental para ella porque en el debate lo va a dejar, lo va a ser puré al otro con la lectura del documento. Ya, ya. Ah, puntualmente es para eso. Claro, es para el debate. Ya. Por eso el documento se llama sorpresas estratégicas para el debate. Ah, ya, ya, ya. Ahí está todo así detallado. Son seis sorpresas. Uno, en que consiste la primera sorpresa, hay un fundamento, la propuesta y el proyecto de ley que ella presentaría. Ah, ya, perfecto. Ya. Eso no lo he visto. Sí, por eso es que tienes que manejarte el reúnete con el pariente. Ya. Después el documento lo lee, te lo grabas bien para que tú puedas hablar con la persona, ¿no? Ya, ya. Sí, para que, porque es importante que ella, porque la chica tiene que aprenderse eso bien de memoria. Ya, ya, tiene que, tiene que ser así de la forma que me está diciendo. Claro, claro, por eso, por eso es bueno que tú, este, que tú, este, leas el documento para que cuando hables con él, le comentes para que verifique que le haya llegado la mano a la chica. Claro, claro, claro. Ya, entonces. Ya, 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 ya es un conjunto de ideas que ninguno de los idiotas que tiene ahí se le ocurre hacer esas ideas. Claro. Ni siquiera Ropilios es un idiota, fue un ejemplo. Ya, perfecto, buen dato. Ya, todo va al tema de seguridad ciudadana, está buenísimo está el tema. Ya, ¿en todos los campos solamente seguridad ciudadana? No, en todos los campos, este, también, este, el tema de libertad de prensa, hay un proyecto de ley sobre eso. Ah, ya. Claro, está en la exposición, en los fundamentos, y encima el proyecto de ley que ella va a anunciar. Ah, ya, perfecto. Está acá, está el proyecto de ley, pum, y lo distribuye a la prensa, porque con eso te metes al bolsillo de la prensa. Perfecto, ya. Después, este, también te mandará unos artículos que está escribiendo. Ya, eso todavía no me lo ha hecho llegar. No, 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 los pasados, los pasados. Ah, sí, eso sí, ya los hice llegar. Ya, 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 porque acuérdate que yo en el Facebook tengo 500 mil amigos, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo? En mi Facebook tengo, en mi página web, tengo 500 mil amigos. Ah, excelente, eso es bueno. Entonces, un tag en cada artículo, pues, es como un misil, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 va a salir otro para el fin de semana. Ah, ya, ya, es igual, me lo hace llegar. El sábado te lo están pasando. Perfecto. Y tú, se lo llevas al amigo para que él esté también andando del tema. Claro, claro, así es. Claro, claro, porque ahora tenemos que cerrar filas alrededor de la chica. Ya, perfecto. El segundo audio, que dura poco más de dos minutos, fue grabado horas después, a las 4 y 39 p.m. del 14 de mayo. Ahí, Vladimiro Montesinos reitera su pedido para que sus propuestas de temas para el debate lleguen a manos de Keiko Fujimori para poder acortar una ventaja de cuatro puntos que Pedro Castillo tenía en las encuestas por aquellas fechas. Cabe recordar que el 15 de mayo, un día después de esta conversación, se iba a llevar a cabo un intento de debate presidencial en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos, propuesto por Pedro Castillo y aceptado por Keiko Fujimori. Finalmente, el candidato de Perú Libre decidió no acudir mientras que el JNE confirmaba la realización de dos debates para fines del mes de mayo. Estas conversaciones de Vladimiro Montesinos salen a la luz luego que la ministra de Defensa, Núria Sparch, señalara que unos 50 agentes de la Marina de Guerra estarían siendo implicados en las investigaciones por las comunicaciones irregulares del reo de la base naval en los últimos meses. Cuando se pensaba que las cosas no podían empeorar, llegan estos nuevos audios en donde está implicada Keiko Fujimori. ¿Crees que Keiko hubiese aceptado estas sugerencias? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.